¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que no sabores! ¡Que no se apodera! ¡Que no se apodera! Dime la verdad, quizás el hombre tiene un hombre porque él se va a morder y no va a pensar. ¡Ah, ah, ah! Yo no sé, pero a tu cuerpo sí que vino. ¡Yo no lo siento! ¡Ah, ah, ah! Yo soy tu maestro, es otro señal de el segundo en tu vida, pero primero en la parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy un niño de tu cama. Yo soy tu maestro, es un buen señal de el cuerpo, el cuerpo no suena la más sin ti yo aparte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy un niño de tu cama. ¡Sí! Cuando estabas afrigida, emite un contraste amor y aquella capa de los que repelló tu corazón. Como tus tíos dicen que quiero maveres solo. Y ahora tú me dices que vuelvo a tu último amor. Y que no quieres probar, ¿no vas a pasar? ¿Dónde vas a pasar? Trataste enferme a sufrir, para que un día llegue un día te espero. Mientras más me siento, mi amor se hace más grande. ¡Suscríbete al canal!